El fin de semana se viene el frío polar Vos, prepárate para pasar calor Nos acompañan Paula Bianco, Florencia Infante y Andrés Escotti Se está liando con el otro equipo para sacarme a mí ¡De jamás! ¿Te gusta consentida? ¡Ahhh! Así cualquiera hace un programa Este sábado a las 20 ¡Consentida en el 10, el canal uruguayo!